¡Poncho! Bueno, ¿qué? ¡Dani! ¡Dani, ven acá! Es que yo quiero contigo, fíjate. ¡Ah! ¡Mi Dani precioso! ¡Venga acá, muñeco! Es que tenemos montado una escena, pero eso es después, mi vida. ¡Ah! ¿No era ahorita? ¡Dani precioso! Muchísimas gracias, son ustedes verdaderamente talentosos. Y quiero que nos digan algo. Quiero felicitarlos por esta labor altruista que están ustedes haciendo. ¿Les acaban de otorgar una medalla al mérito? ¿Alguien me puede decir? ¿La orden de qué? La orden de Malta nos entregó una condecoración por todo lo que hemos hecho por los niños pobres y por los niños que no tienen hogar y por los que tienen sida y por todo ese rollo. Tratamos de ayudar, no sé, colaborando en hospitales, llevándoles, aunque sean 10 minutos de alegría, juguetes, dinero, no sé, todo lo que les pueda servir, ¿no? Estos son los prototipos de los chicos, jóvenes, talentosos, maravillosos, mexicanos. ¡Olé! ¿Y cómo les gusta? ¿A ustedes cómo les gusta? ¡Ay, mamacita! ¿Cómo les gustan las chicas? Ah, a ver, bueno, a mí en lo personal me gustan todas, mientras sean mujeres. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Y a ti, Héctor? Yo, yo solamente pido una cosa, que me consientan y que me chiquen y que me apapachen y me abracen y me besen. ¡Oh! ¡Alex, precioso! ¿A ti cómo te gustan? Yo creo que es básico que te consientan, que te hagan así piojito, que te... Traten muy bonito. Si te digo un tipo en especial, nunca voy a encontrar una chava así. Me mentirías. Te mentiría, pero yo creo que... Pero color de piel... Aquí en el público hay muchos y en la tele, digo, amigas de nosotros, yo creo que para el amor no hay edad, no hay físico, no hay fronteras, ¿no? Chicas, ya saben que se pueden apuntar. Mi queridísimo Dani, precioso, ¿a ti cómo te gustan? ¿Cómo? De bolas acá no puede ser. No, es que... Es que me la estoy imaginando, ¿no? Ándale, pues, Dani, eres tremendo. Sí, así, bien dotadas, bien, así, bien. ¿Ya saben las chicas? Sí, ve, 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 ahí, ahí. Ya por ahí salió alguna chichichichichichicuela, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo, ahí este... Y tú, échamelas, ya todas. Ay, ¿qué quiere con todas? Bueno, ¿y tú, Poncho, cómo te gustan las chicas? A ver, ahora, ¿cómo cuál? A ver, por favor. ¿Hoy no las trajeron? ¿Cómo es eso? Ay, que dice que aquella que las tiene muy grandotas. Bueno, después se las vamos a revisar. Muchísimas gracias, preciosos, por estar con nosotros. Y bueno, los dejo con sus fans divinas que los adoran. Y yo me voy a labiar también con... ¡Mercurio! ¡Bien! 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 Para el día de mañana Yo no sé nada Es tiempo de vivir Quiero que quiera para ti sienta Es tiempo de vivir Yo no sé nada Para el día de mañana ¡Sí! ¡Gracias!